Vi, yo me sé la vida de ustedes, lo que pasa es que... Y yo sé cómo hacer la falacia, manito, yo sé hacer todo, todo. No hay nada que yo no sepa hacer porque es que yo analicé todo. Yo soy el cerebro más grande de esta mierda, después de Roche. Soy yo, vi. Lo que pasa es que ustedes no le están llegando al plan que yo tengo porque todavía no te he ejecutado. Maldito estúpido, ustedes no le dicen porque no te he ejecutado todavía. Es así de simple, no te he ejecutado, yo sé lo que estoy haciendo. ¿Entiendes? Todo lo que está pasando, yo sé, yo sé todo lo que está pasando. Pregúntale a verme que todos los días yo le digo, mira, fulano va a hacer esto, fulano va a hacer esto. Yo sé todo, mi hermano. En Semana Santa, di que para tu mierda de... Oye. Piénsalo. Piénsalo. Yo tenía ya, vi. Tres meses viéndote hablando de mí en todas las entrevistas. Pero que tú no generas rating, ni interés, ni generas nada. Ni rating, ni interés, ni hate. Tú generas porque a nadie le importa lo tuyo. A ti nadie te puede odiar porque ¿quién te conoce? Nadie. Locuerito eso que tú tienes que ni le paga. Tú se lo quieres meter a las mujeres con los cuartos que le pagan de los videos, manito. Y eso no es así. Primero, dos días no son así. Segundo, vi. Eso es un precio aparte. La mujer que usted la invitó para un video. No significa, di que que usted se la va a meter porque le pagó y di que porque tú eres DJ Patio. Porque esa mujer que tú llevas para ahí no te conocen, vi. Ellas van por el artista. Tú simplemente fuiste el productor del tema, de ese video. Que no se va a pegar. Nada de los tuyos se pega. Tú eres un ratón, manito. ¿Entienden? ¿Entienden? Normal, porque ustedes son un trozo de tigres que lo que les gusta es vivir de la falacia y del bulto. Y todo lo mío es real. ¿Por qué tú crees que yo quiero ser como tú? ¿O que yo quiero lograr la cosa que tú tienes en mente para mí? No, mi hermano. A mí no me interesa. A mí no me interesa nada de lo que tú quieras. No me interesa nada de lo que tú quieras para mí, mi amor. No me importa. Porque tú no eres nadie, tú no eres quien para darme un consejo a Wilmer Robert. Tú no le puedes dar un consejo a Wilmer Robert, no. Porque yo soy leyenda, eh, manito. Cuando se habla del rap, el mejor rapero del país, te dicen Wilmer Robert. Ahora a ti te dicen el mejor vaina. Y no me digas, 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 digas. Dí que no, porque tú lo que quieres es... Dí que no, porque tú lo quieres duro y te va a quedar duro. No, 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 yo no me voy a quedar duro. Todo es un proceso para mí. Yo lo cojo suave porque yo nunca he querido ser un fenómeno. Yo me vivo, yo me disfruto el momento. Cuando yo estaba raneando, a mí me gustaba toda esa vaina, manito. Oíste, a mí me gustaba el proceso. Sentí el rechazo, la aceptación, todo. Disfrutándome todo el proceso. Porque uno nunca sabe cuándo se va a morir, mi hermanito. ¿Qué hago? ¿Me desespero? Tiro para el suelo el legado que hice. Sin nada, sin ni un peso, sin ayuda. Nada más los tigres míos, trabajando tan bien. Todo el mundo con un horario de trabajo que ni siquiera me podían atender. Agárrate de ahí, Wilmer. ¿Y ahora? Mírame ahora. Con la música que tú dices con la que no se hace dinero. Y que uno se queda duro y ya. ¿Qué hago, manito? Entonces, vi, no me hable de disparate. De que, de que, de que, de que. ¿Dónde va a tocar, Wilmer? Yo no toco por chelito, vi. Y usted no sabe nunca lo que uno hace con la música. Se hace demasiado, manito. Yo tengo el programa demasiado alterado de la música. Yo sí, manito. Yo sí. Pregúntale a énfasis. Pregúntale a énfasis. Pregúntale a énfasis. Que si yo quisiera ahora mismo no tuviera yo la granja. Porque Juan Plaquita también. El, el criaba que va en lo que hace granja. Que está bien. Está bacano. Pero, manito. No, no, no. Vi. Te digo el nombre del, 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 del que te dio la vaina para la granja. Te lo digo. Aquí, para que tú veas si yo sé todo. Te lo digo. ¿Tú sabes por qué yo no te digo ese nombre? Porque que ya. Hay un, hay cierta amistad con las personas que están alrededor de él. ¿Entiendes? Entonces, no me vengas a decir que, de que, de que, de que, de que, de que. Oh, porque Wilmer esto, Wilmer aquello. Wilmer David, no me menciona ni nada. Ni hable de que, de número. Porque tú sabes bien que yo lo sé. Tú lo sabes que yo lo sé. Tú sabes que yo lo sé. Y que yo lo puedo hacer en cualquier momento. Pero yo me lo estoy disfrutando, vi. Yo sé cuándo voy a armar todo el muñeco. Yo sé todo. No me hablen de disparate a mí. Dele para acá, entonces. No me hablen de disparate a mí. Porque que yo sé todo, todo, todo. Yo me lo sé. No me hablen de disparate a mí, ninguno. No, porque yo te, yo te escribo porque yo quiero que tú te vas a ganar como yo estoy. ¿A quién? A fulanito. Pero si tú quieres que fulano te vas a ganar como tú, dale a fulano los códigos de la granja. Dale a parencejo los códigos de la granja. Te doy una luz. ¿Por qué tú no le dices a la gente, hermanito, que, 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 que el coba lo escribió? ¿Por qué? ¿Por qué tú no le dices a la gente que el coba, el coba lo escribió el loquito? El mejor ahora mismo, es la para de ahora. ¿Por qué tú no le dices a la gente que el coba lo escribió el 37? Dile que te dio el versito. Y yo no te dije, 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 hey, contigo, porque para mí tú lo que estaba en cura, pero te veo hoy, dije, bloqueando mi nombre, dije, que nadie puede poner mi nombre en tu Instagram. ¿Y por qué, hermanito? Y eso es lo que era.